Y sigue la mata dando. Ahora resulta y por ahí circulan nuevamente a través de un X. Castañé publica una camioneta que está en el convoy de la candidata Rocío Nale y que da los datos de que es robada. Y lo más interesante creo que está pasando, Arturo, es que en todo lo que Arturo Castañé está diciendo lo prueba y no hay nada mejor que esto. Y no hay posibilidad alguna de tirarlo ni a loco, ni a que se esté inventando, ni mucho menos. Yo considero que ha sido pieza fundamental en la campaña y en el crecimiento también de Pepe Yunes. Realmente, él es la estrella del espectáculo. Nunca nos imaginamos que él se iba a robar la elección. Es histórica y es un personaje al que siempre se le va a recordar. Pero en efecto, actúa con mucha cautela y yo diría hasta con mucha responsabilidad porque él mismo dice que no quiere hacer alguna afirmación si no tiene pruebas y documentos. Y entonces saca papelitos. El papelito habla. Y contra eso, por más que la señora Nale dice que es una blanca paloma, blanquísima paloma, pues los hechos la desmienten. Esto que señaló anoche, hoy estamos grabando el día miércoles, pero el martes en la tarde-noche, él soltó en las redes no solo la foto de la camioneta, sino documentos probatorios de que tiene la camioneta reporte de robo. ¿Cómo en el convoy de la candidata de Morena de Gubernatura están haciendo campaña con una camioneta robada? Eso es, pues increíble si no fuera cierto. Pero no solo eso. Castañer probó, publicó otra fotografía del coordinador de la campaña de la señora Nale, que es el presidente municipal de Martínez de la Torre, con licencia, quien anda haciendo campaña a bordo de una camioneta del ayuntamiento. Esto es, está usando recursos públicos, está violando la ley electoral. Esto es motivo de impugnación. Esperamos que LOPLE, cuando presente la denuncia, porque ya lo anunció que lo hará, actúe de verdad. Eso queremos ver que LOPLE cumpla, que nos dé muestras anticipadas de que la elección va a ser también legal, de que no se van a permitir todas estas cosas. ¿Qué explicación nos pueden dar? Caray, ¿cómo podemos esperar algo bueno del gobierno de la señora Silla llegue a ganar? No siquiera son capaces de vigilar que no sucedan estas cosas o que no haya estas anomalías. O, si sí se dan cuenta y lo permiten, grave, peor todavía. Permiten que se viole la ley, empezando por ellos mismos. Sin lugar, sin lugar a duda. Y por ahí, bueno, estaremos platicando en próximos días justamente de este tema importantísimo que hablas de LOPLE. Que no lo tengan secuestrado, que no lo tengan amenazado, va a ser muy importante. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Al son que me toquen, hablo con Arturo Reyes Isidoro. Hasta la próxima. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferche Gas. 25 años dando más.